Hoy ha comenzado una huelga de carácter indefinida de los médicos de familia en los centros de atención primaria. Estos facultativos han iniciado unos parones en contra de los planes de la Consejería de implantar un nuevo modelo asistencial. En el área urbana la huelga apenas ha sido percibida por los usuarios. Aquí no se nota nada, por lo menos nos han atendido. Ni siquiera me había dado cuenta de que había huelga de médicos. Se cumple un año desde que el Gobierno decretó el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña. Los municipios del entorno ultiman un plan de desarrollo alternativo. La planta nuclear, mientras tanto, seguirá generando empleo al menos durante una década hasta que concluya su desmantelamiento. La Asociación Proambur ha recogido a estas alturas del año a 122 animales abandonados, principalmente perros. Son 71 más que el año pasado. El colectivo burgalés, que trabaja gracias a casas de acogida, recuerda que los animales no son un juguete. En verano también forman parte de la familia. La gente ve un poco como antinatural el castrar a un animal, el esterilizarle. Pero sin embargo no ve antinatural el coger ese animal cuando ha tenido una camada y dejarle un contenedor. Más que una ola de calor, lo que vamos a vivir estos días es un episodio de altas temperaturas. A partir de mañana se prevé un aumento en toda la provincia. El aire subsahariano se colocará sobre la península y llevará a la capital a alcanzar los 35 grados de máxima y 38, por ejemplo, en la ribera del Duero. Bajarán algo el fin de semana y remontarán a partir del lunes. El 9% del Silex, que se encontró en Altamira, procede de la Sierra de Treviño. Es un dato que conocen bien los arqueólogos que trabajan en esta excavación. La cantera neolítica fue clave en la minería prehistórica y es única en España. Los 44 kilómetros entre Quintanilla, Vivar y Castellanos de Bureva acaban de conectarse en un nuevo tramo del Camino Natural Santander Mediterráneo. La inversión ha sido de 2,3 millones para hacer paseable la plataforma del antiguo trazado del ferrocarril. Un camino que pasa también por Salas de Bureva, Poza de la Sal, Carcedo de Bureva, Merinda de Río Vierna y Sotrajero.